Bueno y por otro lado El Salvador alberga a más de 100 funcionarios de América quienes conocerán el potencial turístico que posee nuestro país. El Salvador es el punto de encuentro de la sextuagésima primera reunión de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo que concentra a más de 100 autoridades de turismo de América Latina, entre ellos el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. El propósito es formular políticas y estrategias para el desarrollo del turismo en la región. Quiero decirles que los recibimos con los brazos abiertos, queremos darle el mensaje al mundo que El Salvador es un país de paz que lucha todos los días para conquistar una sociedad más humana, más democrática, que muestra deseos de progreso y desarrollo sustentable que contribuya en las próximas décadas y generaciones a vivir mejor. Nos enfocamos en algunos de los temas relacionados a la importancia de la promoción y la necesidad de dedicar fondos de manera más directa, así como apoyo. Y me di cuenta que el presidente realmente fue muy receptivo a todo lo que habíamos discutido. También discutimos el tema de los obstáculos que estaban en lugar del desarrollo del turismo en El Salvador y los temas relacionados a seguridad. Pues se han producido diferentes acontecimientos a nivel mundial, uno de ellos es el que usted cita, es decir, ha habido un cambio en el gobierno de Estados Unidos y lógicamente desde la Organización Mundial del Turismo siempre vemos como un desafío la facilitación de los desplazamientos de las personas por diferentes motivos. Es decir, nosotros lo que propugnamos es por el libre movimiento de las personas, tanto en lo que se refiere a la conectividad aérea, como en lo que se refiere a la política de visados, como en lo que se refiere a trámites fronterizos. Los altos funcionarios permanecerán en el país entre el 28 y el 31 de mayo. Sus agendas incluyen el recorrido por algunas playas y destinos turísticos para que conozcan el potencial que El Salvador posee en este rubro y la confianza de los inversionistas extranjeros. Los indicadores de gestión en número de visitantes nos muestran que durante estos ocho años de gestión hemos crecido de manera sostenible. El turismo es sostenible y al cierre del tercer año reportamos un crecimiento del 5.2%. Asimismo, la noticia de que el turismo aporta al empleo es real. El turismo es uno de los rubros que más divisas genera, como el gasto turístico internacional, que junto con el gasto turístico nacional superó los 1.3 millones de dólares con un empleo de 101.799, según cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.